Buenos días a todas, a todos. Estamos esperando un minuto, dos minutos para que las personas se conecten. Ya tenemos 150, pero estamos poco a poco aquí, las personas se van conectando. Les pido un minuto más y empezamos. Muchas gracias. Gracias. Hola. Creo que podemos empezar. El número sigue creciendo el número de participantes, pero ya estamos llegando a un gran número. Tenemos más de 170 participantes en este momento. Ya bienvenidos a todos. Este es el webinario número 41 en este tema y juntos hoy estamos muy contentos de celebrar este webinario conjunto entre la OPS, Red ETSA y Health Technology Assessment International. Voy a empezar en inglés y después voy a pasar al español. Estamos tan contentos con este webinario conjunto por algunas razones. Principalmente porque tenemos un historial de colaboración con HTA International, ya me referiré a ello, pero quiero darles muy buena noticia. ¿Qué pasó hace solo unos pocos días? Es que la OPS, como secretaria, secretaria de Red ETSA y HTAI, firmaron un memorando de entendimiento entre ambas instituciones. Así que nuestro director, Jarbas Barbosa y el presidente de HTAI, que está con nosotros hoy, firmaron oficialmente un memorando de entendimiento entre la OPS y Health Technology Assessment International. Este es un momento muy importante para nosotros y ahora vamos a empezar formalmente la colaboración con una serie de actividades. Esta no es sino la primera, este webinario conjunto. Voy a pasar a hablar ahora en español para seguir adelante, pero quiero ya empecemos porque Rob ya está acá. Yo estoy realmente muy feliz personalmente y también todo mi equipo está conforme porque esto es muy importante para nuestra red y nuestra organización. Muchas gracias a todos los equipos, sus esfuerzos y todos los miembros de Health Technology Assessment International, que muchos están aquí, también miembros de Red ETSA, también están aquí, ya son casi 200 esos miembros. Estamos realmente muy entusiasmados por esta colaboración. Paso ahora a hablar en español. Bueno, colegas, miembros de Red ETSA, miembros de HTAI y otros participantes de este webinario. Otra razón, porque estamos también muy entusiasmados con esta colaboración entre Red ETSA y HTAI. Y creo que muchos aquí van a recordar. Yo tuve un involucramiento directo en esto y personal por varias razones y por eso me gustaría mencionar acá. Porque para mí la firma de este acuerdo, de este memorándum de entendimientos, tiene un significado simbólico muy especial. La creación para nuestra red. La creación de Red ETSA se dio en la ciudad de Río de Janeiro, que es mi ciudad, donde nací y crecí, en Brasil, obviamente, en un encuentro de HTAI, fue el primer encuentro de HTAI en Latinoamérica, en 2011. Y en ese mismo encuentro hicimos una reunión, la reunión que lanzó Red ETSA. Se creó Red ETSA oficialmente en junio de 2011, en Río de Janeiro, durante la reunión del encuentro de HTAI. Entonces, el origen de Red ETSA está, se hace parte también de la historia de HTAI. Entonces, para nosotros esto tiene un significado muy especial. Entonces, como mencioné al principio, este memorándum de entendimientos nos va también a abrir puertas para una colaboración formal ahora y una serie de actividades que podamos desarrollar. Voy a mencionar solamente, muy rápidamente, porque no quiero extenderme, y tenemos ponentes muy especiales del día de hoy. Tenemos un tema muy importante que es el involucramiento de pacientes en el proceso de evaluación de tecnologías. Tenemos expertos que van a hablar hoy, y no quiero tomar mucho tiempo. Después, Rabia nos va a presentar los ponentes, junto con Vanya, que va a asumir la moderación con Rabia de la sesión. Pero quería mencionar muy rápidamente algunos temas importantes. Primero, que tenemos, vamos a tener dos encuentros muy importantes en la región. Además, obviamente, del encuentro global de HTAI, que será, como saben, en junio de este año en España. Pero Redexa tiene su encuentro, como saben los miembros, en República Dominicana, que seguramente están presentes aquí los colegas Cisaurio y el país. En noviembre, 6, 8 de noviembre de este año, nuestro encuentro de Redexa, que seguramente HTAI será también un socio con participación muy activa en este encuentro. Y HTAI está organizando su encuentro regional, imagino que después Rabia va a mencionar, en agosto, y que también, en este caso, Redexa, Parro, van a tener una participación bastante activa también en Colombia. Entonces, tenemos dos encuentros muy importantes en la región. Y el año que viene, un momento también muy especial, en que vamos a tener nuestro encuentro de HTAI global, de vuelta a la región de las Américas. En Argentina, en 2025, entonces, tenemos de nuevo. Vamos a tener de nuevo en Latinoamérica un encuentro de HTAI, y seguramente vamos a tener también una participación muy, muy intensa y activa de los miembros de Redexa y del PS en este encuentro, y felicitar a HTAI por esta decisión de traer de nuevo a la región de las Américas, específicamente a Latinoamérica, en el encuentro de HTAI próximo año. Voy a parar por acá. Quería también traer un saludo de nuestra directora, Judith Ríos. Judith Ríos, nuestra directora del departamento, un nuevo departamento de innovación, acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias, OPS. Ella también me pidió para traer un saludo aquí a todos los participantes, a HTAI, a Redexa. Estamos muy asimados, como mencioné, en nuestro nuevo departamento, en OPS, con esta colaboración ahora. Siempre existió, pero ahora es una colaboración formal y que abre varias posibilidades en el futuro cercano y que podemos seguir en esta colaboración. Muchas gracias por la participación. Voy a pasar la palabra ahora a Rabia. Rabia, thank you so much again for this possibility of this. Rabia, de nuevo, muchas gracias por esta posibilidad de actividad conjunta para la cual veo muchas posibilidades de colaboración. Yo he mencionado solo algunas de ustedes. Tienes la palabra y muchas gracias por tu participación y apoyo. Gracias, Alexander. Comparto el entusiasmo contigo. Es un momento muy importante hoy con esta colaboración conjunta que hoy se da con este webinario tan importante. Y gracias por haber mencionado nuestra colaboración de larga data que se remonta incluso a antes de 2011. Pero pienso que hoy echamos a andar una nueva época con varias reuniones. Así que muchas gracias. Estimados colegas, damas y caballeros que participan en esta reunión hoy, quiero darles la bienvenida a este importante webinario sobre involucramiento del paciente en ETS. Yo soy presidente de HTA International, Sociedad Internacional para la Promoción y el Uso de ETS. Damos espacios para compartir conocimientos y prácticas y contribuir al avance de los instrumentos. Nuestra misión es fomentar la colaboración, comunicación y educación en el área de ETS. Ofrecemos plataformas para plataformas de distintos profesionales para compartir conocimiento, contribuciones, prácticas y metodologías. Este webinario es un ejemplo de la colaboración que HTAI quiere promover. Estamos entusiasmados de haber tenido un memorando de entendimiento entre nuestras organizaciones. La colaboración conjunta con la OPS como Secretaría de Red ETS dará lugar a iniciativas actuales y futuras en la región. Y también es muy importante esta conversación. El involucramiento del paciente es muy importante para la ETS porque el paciente aporta su perspectiva singular relacionada con su experiencia en estas tecnologías de ETS y eso permite a los órganos decisorios a tomar decisiones más fundamentadas sobre los valores de las tecnologías y que atienden a los valores y necesidades de los pacientes. Este es un paso muy importante para promover más el involucramiento del paciente en ETS integrando las voces de los pacientes en todo el mundo, compartiendo perspectivas y mejores prácticas. Espero que esta sesión de hoy sea informativa y productiva. Los insto a todos a participar activamente y compartir sus experiencias. Y nuevamente gracias a la OPS y Red ETS y su colaboración con HTI en esta iniciativa. Tenemos excelentes ponentes y una agenda muy compacta. Así que sin más voy a presentar a nuestros oradores. La primera es Anne Singel, vicepresidenta de HTI y anterior presidenta del Grupo de Intereses HTA. Y ella coordina la iniciativa de Voces del Paciente de Australia. Le voy a dar la palabra a ella para iniciar este excelente panel. Gracias. Muchas gracias, Rabia. Es un gran placer estar acá en esta ocasión tan especial. Espero que puedan ver mis transparencias y entonces, si la ven, puedo empezar. Antes de empezar, pueden tomar nota de mi declaración de intereses que incluye recibir comisiones personales de la iniciativa de la Voz del Paciente y otros. Hoy les hablo desde Brisbane, Australia. También extiendo mi saludo a cualquier persona miembro de Primeras Naciones. Una de mis funciones en HTI, en el Grupo de Interés de HTA, de Involucramiento del Paciente, el Ciudadano, trabajó en este grupo de Interés, que es una instantánea del involucramiento de pacientes en ETS. Tenemos 300 miembros de distintos trasfondos en distintos países que se han voluntariado a compartir buenas prácticas y metodologías para que el involucramiento del paciente pueda mejorar la evaluación de tecnologías de evaluación sanitaria. Tenemos herramientas y resultados del involucramiento de los pacientes y los ciudadanos y tenemos distintos recursos, pero nos encanta adaptarnos y aprender de otros. En cambio, en vez de imponer prácticas, porque la evaluación de tecnologías sanitarias siempre involucra a las personas locales. Cualquier persona que no conozca la evaluación de las tecnologías sanitarias, esto es nada más que el uso del conocimiento especializado para impedir enfermedades y hacer diagnósticos y tratar una enfermedad o condición. En muchos países el ETS se usa para tomar decisiones fundamentales y hay muchas razones por las cuales se involucran los pacientes y distintos sectores. hay metas como que esta actuación se quiere que sea más democrática, más fundamentada, transparente, con rendición de cuentas y decisiones legítimas, puede ser más científica, con una actividad decisoria más sólida, puede ser esencial ayudándonos a elaborar procesos de ETS con el involucramiento de pacientes y aprender de sus conocimientos. Y también tiene que ver con el desarrollo al involucrar a comunidades para aprender de ellas y las comunidades aprenden sobre las prácticas de ETS. Así que hay una nutrición conjunta. El enfoque de la participación social para la cobertura universal de salud resalta nuestras funciones democráticas y de desarrollo. Un aspecto crucial pero difícil de fortalecer la gobernanza es confluir sistemáticamente con la voz de las personas en la toma de decisiones y la formulación de políticas, dando empoderamiento a las personas para que se escuchen las voces sobre su propia salud y vidas. Y estos son pasos clave para cumplir los del derecho humano a la salud. Y la definición internacional del ETS reconoce que el valor general puede variar de la perspectiva. Por ejemplo, si se hacen preguntas para determinar el valor, las preguntas que hacemos pueden variar en función de la perspectiva adoptada. Por ejemplo, si un paciente puede tener distintas preguntas a su técnico y también puede haber distintas preguntas a los investigadores de salud. Así que depende de la perspectiva y la evidencia y las comunidades de pacientes nos indican qué es más importante para ellos. En conexo con esto es la pertinencia y el valor. La pertinencia es porque los pacientes tienen conocimientos, perspectivas y experiencias singulares y contribuyen a las actividades de ETS. Más de 20 años de investigaciones e involucramiento de pacientes en la evaluación de estas tecnologías tienen distintas evidencias no tradicionales, resultados que importan más. Esto puede cambiar sus vidas. Si los elementos de comparación son adecuados y también esto ilustra la calidad de vida y las avenencias de los pacientes, la realidad diaria de los síntomas, por ejemplo, cuál es la carga del tratamiento, cuál es la experiencia del paciente con el tratamiento y cuáles son las necesidades no satisfechas. Y después hay una variación local en el suministro de servicios y hay consecuencias si se inician y se detienen reglas. Y también hay cuestiones de avance en la recuperación y otros aspectos conexos. Nuestro enfoque es involucrar enfoques distintos pero complementarios. Las necesidades de los pacientes, sus preferencias y experiencias se usan con métodos robustos y científicos. Se trata de evidencia que puede ser evaluada en forma crítica, puede incluso codiseñarse con el paciente. Y también esto lleva a una variedad de preguntas sobre políticas de salud. Y esto es claro sobre las limitaciones y los sesgos. Y también nosotros podemos tener capacidad de respuesta y ser dinámicos antes y después del involucramiento del paciente en los procesos de HTS. Y la participación aporta perspectivas de personas y organizaciones con una idoneidad en cuanto al contexto local. La calidad tiene que ver con la autenticidad y diversidad de las personas involucradas. Y a menudo usamos presentaciones escritas y nombramiento de miembros de comités. Hay distintas maneras de involucrar a los pacientes en los ATS. En la ATS, pero en 2017 había prácticas y que redundaba en un diálogo bidireccional. Teníamos distintas visiones que podían usarse en función del ciclo de vida de la tecnología para aprender del paciente y había límites en el involucramiento y no había mucha posibilidad de diálogo ni de construcción de pacientes de capacidad. Pero esto ahora está cambiando en todo el mundo porque hay un mayor involucramiento del paciente desde investigación y desarrollo, pasando también a la normativa y después la ETS. Y también pensamos que hay evidencia de una amplia participación en la ETS con el involucramiento del paciente en la gobernanza. Y hemos visto que los pacientes y las comunidades lideran y colaboran, definen y dan cabida a estos procesos, orientan el enfoque, participan en la evaluación de impactos, codiseñan un nuevo enfoque para un involucramiento más temprano en Australia y se identifican los temas más importantes y se siguen identificando evidencias basadas en el paciente y en la investigación y la experiencia. Pero lamentablemente nosotros somos uno de los pocos países que llevan adelante estos procesos teniendo realmente en cuenta las necesidades y experiencias del paciente. En Europa se han resaltado retos que están en muchas partes del mundo. La gente necesita mucho apoyo para estar bien preparada para dar insumos, insumos para su bienestar. A menudo los detalles de la ETS no son detalles conocidos a los pacientes. Y también la sensibilización general entre organizaciones de pacientes puede ser baja y también la orientación para el evaluador sobre cómo usar la evidencia del paciente es baja. Estos hallazgos me recuerdan de que el fundamento del involucramiento del paciente son fundamentos fuertes, pero no es fácil esto para plasmar nuestras metas en forma significativa para nuestras comunidades. Gracias por estar con nosotros hoy en este webinario. Gracias, Anne. Es una presentación de muy alto nivel para este webinario. Para el público tendremos una sesión de preguntas y respuestas y deliberación al final de las ponencias. Así que si tienen preguntas, las pueden hacer más adelante o esperar o empezar a tipear sus preguntas en el Q&A, el botón de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla ahora, voy a presentar a nuestra siguiente oradora, Ana Toledo Chavarri, coordinadora de involucramiento de pacientes en la red española para los servicios de salud en las Canarias. Ana, gracias por estar con nosotros aquí. Tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes a todos. Aquí es por la tarde en España. Quería agradecer que me hayáis invitado a este seminario. Me hace mucha ilusión siempre colaborar con América Latina en este contexto y bueno, vengo encantada hoy a presentar cómo es la experiencia de participación de pacientes en la red ETS, que como señalado Rabia, es la red española de evaluación de tecnologías sanitarias. Quería comenzar por presentaros a la red. La red ETS es una red de agencias. En España tenemos un sistema en general federal del Sistema Nacional de Salud donde hay sistemas sanitarios en varias comunidades y la red es un poco paralela a esa organización. Somos ocho agencias de evaluación de tecnologías sanitarias que trabajamos con las mismas metodologías y estándares de calidad, pero trabajamos en ocho regiones diferentes. En la participación de pacientes en la red ETS empezó desde los comienzos de la red, que se estabilizó en el 2012, pero llevaba varios años trabajando previamente y desde los comienzos se realizaron bastantes actividades y productos de evaluación de tecnologías sanitarias con participación de pacientes. Pero quería hacer énfasis sobre todo en cómo se ha fraguado la participación de pacientes a partir del 2017, donde se estableció una estrategia a largo plazo consensuada desde el Consejo de la Red, que lo forman todos los directores de las agencias y el Ministerio de Sanidad de España, que es quien nos hace los encargos de evaluación de tecnologías sanitarias. Para contextualizar la red, también quería contaros que nosotros evaluamos tecnologías que no son farmacológicas, es decir, todo tipo de tecnologías como pueden ser cribados, procesos quirúrgicos, tecnologías específicas para la diabetes, por ejemplo, pero no hacemos medicamentos. Y es el Ministerio de Sanidad quien nos hace anualmente los encargos para hacerlas. Bueno, pues el Consejo de la Red y el Ministerio consensuaron esta estrategia en la que los técnicos tuvimos también una gran participación y se trataba de una estrategia que ponía acciones a corto, medio y largo plazo para hacer la participación de pacientes más transversal a la organización. Esta estrategia puso un énfasis especial en la capacitación. Yo creo que este es uno de los puntos mayores de su éxito, de haber logrado impacto, es haber trabajado mucho la capacitación tanto interna de los propios técnicos de la red para concienciar y ampliar la capacitación en cómo involucrar a los pacientes en los informes de evaluación de tecnologías sanitarias, como a través de la formación del Grupo Interés de Pacientes del que ha hablado Rabia, que yo coordino, que es un grupo formado por técnicos de todas las agencias donde podemos intercambiar nuestras dudas, problemas y donde hacemos sesiones de formación varias veces al año. Esta además se complementa por otras formaciones a técnicos que dan las distintas agencias, como por ejemplo formación específica en investigación cualitativa o en revisiones sistemáticas cualitativas. También pone el énfasis en la capacitación a los pacientes. Hemos desarrollado algunos materiales formativos para pacientes y los hemos convertido en un curso que puede ser adaptado tanto a presencialmente como a darse online, que ya tenemos disponible en muchas de las agencias. Bueno, creemos que esta estrategia desde que hemos implementado en los últimos años ha producido bastante impacto en cuanto al aumento de la cantidad y la calidad de la participación. Hoy me han pedido que os hable especialmente de cómo utilizamos las evidencias en la REDEX, las evidencias basadas en los pacientes de las que acaba de hablarán. También se trataría de todas las evidencias científicas que hablen sobre las experiencias, valores, preferencias y otras cuestiones que son de especial interés o de preocupación de los pacientes. Y bueno, quería contaros que nosotros en la REDEX las combinamos con la participación directa. Nuestra metodología de participación de pacientes está formalizada a través de un algoritmo que diseñamos participativamente con las organizaciones de pacientes más representativas de España, las grandes federaciones de pacientes de nuestro país. Y se trata de un algoritmo para tomar decisiones en cada uno de los informes de evaluación de tecnologías sanitarias. En este algoritmo cada vez que empezamos un informe de evaluación de tecnologías sanitarias invitamos a los pacientes a participar en el grupo elaborador como colaboradores en el proceso y especialmente les invitamos para la primera parte del diseño del alcance de la evaluación. En esta definición del alcance les preguntamos si la tecnología les afecta de manera importante a sus experiencias, valores y preferencias y entonces si consensuamos con los pacientes y el equipo técnico que este es el caso hacemos un esfuerzo mayor tratando de incluir evidencia basada en los pacientes por dos vías o bien a través de revisiones sistemáticas normalmente de alcance si hay poca información o revisiones sistemáticas cualitativas en caso de que haya mayor información basada en la literatura. En caso de que no haya literatura y consideremos que es relevante incluir más información basada en evidencia lo que hacemos es proponer estudios primarios. En la red por ahora hemos hecho varios estudios primarios en general cualitativos basados en grupos focales o en entrevistas en profundidad pero también hemos hecho algunos estudios de elicitación de las preferencias de los pacientes en aquellos casos donde los outcomes preferentes para los pacientes no estaban claros. Todas estas revisiones y estudios primarios, la evidencia basada en los pacientes creemos que ha tenido un impacto muy importante en los pacientes algunos incluso cambiando las preguntas pico que diseñaban los informes pero también aportando mucha información sobre las dimensiones sociales, éticas y organizativas de las tecnologías. También quería comentaros que otro de los elementos que estamos introduciendo ahora en la red ETS es la evaluación sistemática de la participación de los pacientes. tenemos interés en dos cuestiones, tiene un objetivo doble en que se haga una transparencia de la participación de pacientes queremos saber que en toda la red de agencias que participamos el grupo de interés de pacientes tenemos bastante información sobre lo que hacen nuestros miembros pero creemos que es importante tener una información más transparente y sistemática de toda la red y además queremos añadirle otro objetivo a la evaluación que es saber en qué podemos seguir mejorando creemos que el proceso de capacitación que hemos tenido en los últimos años ha dado bastantes frutos y creemos que es importante continuar aprendiendo sobre la evaluación de la participación de pacientes en ETS que creemos que es un ámbito en el que se está trabajando mucho tanto dentro de nuestro país como fuera y no queremos perder esa oportunidad de ir avanzando y siguiendo incorporando en la red ETS los procesos de mejora y para terminar quería decir que estamos muy contentos de poder colaborar con América Latina tenemos algunas colaboraciones ya empezadas con la red ETSA desde la red ETS ya hemos participado en algunas de las jornadas que habéis trabajado y luego también el año pasado desde la unidad de evaluación de tecnologías sanitarias de la Comunidad de Madrid promovieron un proyecto llamado Interconecta en el que colaboramos formando algunos técnicos de algunos países de América Latina concretamente desde Colombia así que estamos abiertos a la colaboración con vosotros y deseando colaborar más nada más y muchas gracias a todos por la escucha Muchas gracias Ana por tu excelente presentación vamos a trabajar mucho en redes y redes en webinars y en otras actividades también muchas gracias solo algunos aspectos técnicos tenemos interpretación en dos canales para inglés y español la sesión es grabada entonces va a estar disponible en la página de Red ETSA y también en Pajo TV en YouTube y después de la presentación tenemos las preguntas y respuestas entonces pueden poner en la caja abajo acá si hay brasileños o que hablan portugués pueden hacer las preguntas en portugués en la caja de preguntas de questions and answers y podemos hacer la traducción nuestra próxima poniente va a ser Andrea Brígida de Brasil presentará en inglés es la coordinadora del Departamento de Gestión e Incorporación de Tecnologías Sanitarias del Ministerio de Salud de Brasil el departamento coordina las actividades del Comité Nacional para la Incorporación de Tecnologías en el Sistema Público CONITEC es la principal responsable de las iniciativas de involucramiento de pacientes en CONITEC donde implementó varias acciones como la participación de pacientes en las reuniones del CONITEC el análisis cualitativo de las consultas públicas y la síntesis de evidencia cualitativa Andrea un placer contar contigo y te paso el micrófono muchísimas gracias y buenos días a todos me llamo Andrea y trabajo con el Ministerio de Salud de Brasil y agradezco la oportunidad de compartir mi presentación en este webinario la voy a compartir voy a presentar algunos aspectos relacionados con la participación de pacientes particularmente en el contexto de CONITEC el CONITEC trabaja, es parte del Ministerio de Salud y trabaja en la incorporación, exclusión o cambio en los medicamentos, productos y procedimientos del Sistema Único de Salud en Brasil CONITEC también es responsable por asesorar al Ministerio de Salud en cuanto a la elaboración de guías clínicas aquí pueden ver la estructura orgánica de CONITEC tiene tres comités responsables de los informes y recomendaciones para medicamentos, productos y procedimientos y lineamientos cuenta con una secretaría ejecutiva conocida como DEHEDS que es el Departamento de Gestión e Incorporación de Tecnologías Sanitarias Dicha secretaría se ocupa de coordinar las comisiones y también de la preparación de informes sobre tecnologías tomando en cuenta las tecnologías y su impacto desde el 2012 hemos celebrado 145 reuniones y recibido más de mil solicitudes la mayoría de las solicitudes son para la incorporación de medicamentos la estructura tenemos el involucramiento de pacientes y del público como elemento central en general desde el 2011 CONITEC ha promovido reuniones que incluyen a las partes interesadas del sistema sanitario público en Brasil desde que fue establecido CONITEC ha celebrado consultas públicas PPI o el involucramiento de pacientes y público funciona de la siguiente manera incluimos información acerca de la perspectiva de los pacientes se formulan recomendaciones se hacen presentaciones sobre temas en cuanto a la perspectiva del paciente se invita a los pacientes a compartir sus experiencias en cuanto a la tecnología y el impacto que tiene sobre su calidad de vida esta actividad comenzó en el 2020 en diciembre los participantes pueden ser pacientes sus familias los cuidadores y los representantes de los pacientes en primer lugar se hace un llamado público en el sitio web de CONITEC luego se selecciona a los suscriptores ellos ellos pueden elegir ser representantes o los podemos elegir de manera aleatoria si no tenemos personas interesadas hacemos una búsqueda activa esto lo hacemos a través del ministerio de salud se trabaja con los gerentes se hacen contactos con asociaciones de pacientes y otros grupos de interés social luego se realizan reuniones preparatorias con los representantes y sus sustitutos durante esas reuniones les explicamos lo que es CONITEC cómo funciona cómo funciona la perspectiva del paciente les explicamos cómo pueden involucrarse cómo pueden aportar al proceso se les habla de la experiencia que hemos tenido los miembros del comité así pueden compartir información sobre los beneficios de la tecnología para su calidad de vida y también pueden hablar de eventos adversos también nos dan información acerca de cómo han obtenido la tecnología y cómo impacta el presupuesto familiar o sea que tenemos una buena conversación a ese nivel ya facilitamos la participación del paciente en las reuniones de CONITEC la perspectiva la perspectiva del paciente en este sector se han realizado 196 llamadas públicas tenemos más de 4.900 suscriptores y 118 participaciones además tenemos consultas públicas públicas se ofrece un plazo de 20 días se ofrece un plazo de 20 días que es un formulario que permite obtener información sobre experiencias u opiniones acerca de elementos técnicos o científicos están disponibles en sitio web de CONITEC hemos tenido 782 consultas públicas y más de 400.000 aportes aquí pueden ver el informe para la sociedad se publican las respuestas a las consultas públicas desde 2015 se ha producido un informe en lenguaje sencillo para el público en total hemos elaborado 445 informes luego se realiza un análisis cualitativo de las consultas públicas se evalúa la experiencia y la opinión obtenida y se presenta a los miembros del comité antes de la recomendación final se realiza un análisis de contenido temático de las contribuciones esto comenzó en el 2021 y ha habido 65 análisis cualitativos con CONITEC considera que estos análisis son una parte importante del proceso y por eso se documentan dichos análisis y como dije ha habido más de 65 en cuanto al paciente después de la recomendación final tenemos una audiencia pública en cuanto al paciente después de la recomendación tenemos una audiencia también hay invitados en las reuniones de CONITEC ha habido representantes en la oficina del defensor del pueblo y también del sector judicial se les invita tienen derecho a hablar pero no tienen derecho a voto también hay expertos profesionales sanitarios que son invitados a participar ahora en cuanto a las audiencias públicas se realizan para capturar información adicional antes de tomar la decisión final en cuanto a la síntesis cualitativa se desarrolló un piloto en el 2022 estas síntesis han sido publicadas no se centran directamente en el involucramiento del paciente pero si toman en cuenta las perspectivas de los pacientes sus familias y cuidadores se han completado seis además tenemos una base de datos es un registro de pacientes especialistas y sus gestores y la idea es permitir que haya una red de todas las partes interesadas aquí pueden ver el sitio web la página web y con eso termino muchísimas gracias gracias muchas gracias vamos ahora a la próxima presentación que es de Manuel Donato Manuel Donato es de Conitec es el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Excelencia Clínica Conitec del Ministerio de Salud de Argentina es farmacéutico de la Universidad Nacional del Sur especialista en farmacia hospitalaria y magister y hay una maestría creo en efectividad clínica por la Universidad de Buenos Aires un gusto tenerlo aquí Manuel el floor is yours gracias Aña por la presentación bien ¿se ve bien ahí? díganme si ya está en nueva presentación sí sí bueno muchísimas gracias por invitarme a este panel tan importante estamos desde Conitec muy agradecidos que nos hayan invitado para compartir nuestra experiencia brevemente mi intención es introducirlos a lo que hacemos en Argentina en Conitec y cómo fuimos eh involucrando a los pacientes en nuestras evaluaciones bien para quien no sepa Conitec a diferencia de Conitec en Brasil Conitec en Argentina es el organismo oficial de la agencia oficial de evaluación de tecnologías sanitarias en nuestro país se ha creado en 2018 es reciente es reciente y de a poco está dando pasos en el aumento de la producción científica sin embargo hoy en día contamos con aproximadamente 90 evaluaciones eh publicadas y eh guías de práctica clínica Conitec a diferencia también de Conitec en Brasil que es para en Brasil que es para el sistema de salud público nuestra perspectiva de análisis es todo el sistema sanitario en los tres subsectores la seguridad social las empresas de medicina prepaga y la salud pública donde para la salud pública hacemos recomendaciones eh vinculantes todo lo que voy a nombrar acá está escrito en estos dos manuales que les estoy presentando donde tienen el link eh de acceso está en nuestra web eh y hay una guía específica en el anexo 2 para la participación de pacientes en un lenguaje bien llano para que cualquiera lo pueda lo pueda entender eh espero que corro el video ahí está la la organización de la Conitec se es en mesas la estructura es en mesas y tenemos estas seis mesas de trabajo bajo la coordinación de la dirección ejecutiva en Migrita les he resaltado eh donde este participan los eh pacientes son los representantes de pacientes sepan que todos los actores que participan acá lo hacen adonoren y son eh postulados por las instituciones no hay nombramientos eh específicos tenemos una mesa específica que es de pacientes donde están los representantes de pacientes electos donde pueden incorporar también otros pacientes individuales o grupos de pacientes tenemos la mesa técnica que tiene el objetivo de definir nuestro marco de valor eh un poco adelante les voy a comentar cómo cómo se compone ahí ahí hay muchas siglas que muchos no comprenderán pero sepan que todas esas instituciones son financiadores de los tres subsistemas profesionales de la salud alumnos en sociedades científicas el ministerio de salud la agencia regulatoria eh prácticamente todos los financiadores del sistema sanitario y aparte están los representantes de pacientes nombrados formalmente dentro de la comisión una mesa de recomendación que tiene el objetivo final de hacer las recomendaciones de nuestro análisis donde los pacientes también eh participan en la mesa técnica tienen voz y voto donde en la mesa de recomendación tienen voz una mesa de priorización que también voy a comentar más adelante eh una mesa de transparencia junto con la defensoría del pueblo de la nación los pacientes los representantes de pacientes electos ante la CONATEC son los que aseguran la transparencia de todo el proceso y una mesa de investigadores que son los grupos de investigación que hacen las evaluaciones bien los representantes de pacientes ante la CONATEC como les dije son eh postulados y votados por las mismas organizaciones en el círculo naranja pueden ver que nosotros tenemos un cupo de representantes son cuatro y esos cuatro tienen que corresponder a enfermedades asociaciones de pacientes de enfermedades oncológicas de crónicas no transmisibles de poco frecuentes y de transmisibles ellos son esos cuatro personas son el nexo entre la la sociedad y la CONATEC o todo lo que puede incorporar la CONATEC sobre la perspectiva de los pacientes y ellos lo que tienen que hacer es conectar o hacernos conectar con pacientes expertos pacientes cuidadores individuales o cuidadores individuales otros representantes de pacientes defensores de pacientes la idea es que ellos nos traigan toda esa información obviamente que nosotros hacemos formularios de consulta para que esto lo puedan hacer más fácilmente toda esa información es vertida en nuestros análisis y luego es discutida por las mesas de trabajo que es la mesa técnica y la mesa de recomendación y eso después hacemos una consulta general que son las consultas de apelación a la sociedad donde los pacientes pueden otra vez seguir volcando su perspectiva esto lo vemos como un ciclo y los pacientes o los representantes de pacientes participan en prácticamente todo el proceso desde la definición de la pregunta de investigación hasta la recomendación algo quise quise traer acá algo sobre el impacto de este involucramiento de los pacientes algo también me parece que es súper importante y creo que es uno de los únicos casos en el mundo es que los pacientes participan en nuestra mesa técnica y esa mesa técnica vota nuestro marco de valor los representantes de pacientes estos cuatro representantes de pacientes tienen voz y voto a la hora de definir nuestro marco de valor nuestro marco de valor en CONETEC cuenta estos cinco aspectos que es la certeza en la evidencia la magnitud del beneficio el impacto económico el impacto en la equidad y el impacto en la salud pública esos son los cinco criterios que buscamos nosotros de todas las tecnologías en nuestros informes completos para definir el valor de esa tecnología los representantes de pacientes no solo están eh presentes con voz en las mesas de discusión donde pueden traer el involucramiento en la perspectiva de los pacientes y hasta también pueden traer un paciente experto en la tecnología o en la patología para que hable para que exponga su perspectiva en las mesas sino que también tienen voz y voto tienen un voz tienen un voz y tienen un voto dentro de trece votos dentro de la definición de este marco de valor no solamente eso es importante sino que en estas consultas públicas que hacemos al inicio de las evaluaciones también tratamos de que eh los pacientes participen en la definición de la pregunta de investigación por ejemplo los desenlaces o los comparadores eh son la perspectiva del paciente son eh escuchadas y son introducidas dentro del análisis y otro factor muy importante es el impacto en la equidad eh Argentina es un país con un sistema de salud que es segmentado y fragmentado y hay muy poco información sobre la desigualdad sobre todo en el acceso a las tecnologías entonces tratamos de valernos de la voz de los pacientes y los cuidadores para saber si eh cuentan con alguna si la población objetivo del análisis cuenta con alguna desigualdad de base donde la tecnología podría achicar o agrandar esas esas brechas eh luego la mesa de recomendación es una mesa que tiene más financiadores son los que toman la la decisión de cobertura o no los pacientes eh pueden eh tienen voz en esa mesa y escuchan absolutamente toda la toda la discusión que se está dando con los diferentes financiadores del sistema sanitario argentino y bueno es algo que nos ha dado mucho éxito y ha nutrido eh mucho en las recomendaciones de la CONETEC otra otro otro impacto que puedo mostrar es las consultas públicas que hemos hecho nosotros ante cada evaluación hacemos una consulta pública al inicio para la definición de la pregunta de investigación y una al final para las apelaciones de las recomendaciones de la CONETEC no lo dije antes pero la CONETEC tiene informes rápidos ultra rápidos y completos los pacientes participan de estos completos lo que muestro acá son hasta principios del 2023 eh un análisis de los 38 primeros informes de la CONETEC completos a la izquierda les muestro donde en nuestra web donde estos pacientes pueden ingresar y pueden ver las consultas públicas vigentes o la participación de la ciudadanía y de esos 38 informes hemos tenido eh devoluciones de 81 representantes de pacientes de asociaciones civiles y todos en Argentina obviamente y 371 pacientes o cuidadores individuales en el cual nutrió muchísimo el el análisis y todas sus eh todas sus eh digamos todas sus voces fueron tenidas en cuenta a la hora de de votar la la recomendación y por último algo que todavía creo que estamos en falta nosotros dentro de la CONETEC tenemos eh un proceso de priorización de tecnologías hay dos formas en las cuales la CONETEC en Argentina puede evaluar o se le puede postular tecnologías una es una es directa a través de las autoridades sanitarias que nos pueden eh priorizar un problema en salud o una tecnología en el cual nosotros la podemos evaluar y otra es un proceso de priorización explícito donde nosotros hacemos una consulta pública a toda la sociedad a todos cualquiera nos puede priorizar sea pacientes financiadores o la industria farmacéutica o la industria o el productor de la tecnología o organismos del Ministerio de Salud nos pueden eh áreas del Ministerio de Salud digo nos pueden postular tecnologías arriba les muestro en 2020 en 2021 en 2022 la cantidad de postulaciones que hemos recibido y en en el gráfico de la derecha donde el anillo interno es 2020 el medio es 2021 y el 2023 les muestro la composición de los solicitantes de esas tecnologías como pueden ver eh la mayoría de los postulantes a los primeros en los primeros años son los productores de tecnología para luego en 2023 ya pasar a ser los financiadores y organismos gubernamentales lo que señalo con la LED con la flecha roja en la parte de azul es la composición de los pacientes que nos han postulado tecnologías que es aproximadamente un 15% de las postulaciones totales para el 2020 eso hoy en día eh es una es un problema es una brecha que debemos cerrar tenemos entendemos que tenemos que hacer más comunicación de nuestra priorización así podemos obtener eh más postulaciones de pacientes y saber las necesidades de de las personas de los usuarios del sistema sanitario para tecnologías sanitarios así que no sé si fui muy rápido pero tengo hasta hasta ahí gracias gracias Manuel la próxima y última oradora pero quiero recordarle que tenemos un recuadrito de Q&A preguntas y respuestas en la parte baja de la pantalla los aliento a los oradores a empezar a responder a las preguntas porque tal vez no tengamos tiempo de responder en el webinario a todas las preguntas así que usen el Q&A preguntas y respuestas para responder ahora ahora es Eva María Ruiz fundadora y directora de la Academia Latinoamericana de Pacientes tiene más de 20 años de experiencia de liderazgo estratégico en implementación de análisis y políticas sanitarias tienes la palabra muchas gracias es un placer estar aquí estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y hablar un poco sobre el involucramiento de pacientes en ETS la verdad hablar de este tema con speakers de esta talla es muy gratificante eso muestra también un interés enorme en lo que está pasando en la región y en la evolución que ha tenido este tema en la región en estos últimos años venimos hablando desde hace mucho sobre el involucramiento de pacientes y ha habido mucho trabajo ya hecho y sobre todo un alcance mayor en la participación como lo acaba de decir Manuel y también los que me han precedido este hay lindos ejemplos lindas cosas que están pasando y evidentemente hay un momento importante para mejorar la participación voy a hacer un disclaimer antes de iniciar la presentación las opiniones que voy a expresar aquí en esta presentación son mías y no reflejan por ningún motivo el punto de vista ni de HTI ni de la OPS OPAJO ni de la RETESTA estoy hablando a título personal e invitada por los organizadores en este evento bueno yo quería empezar sobre todo hablando de este tema diciendo que bueno es una situación crucial y tenemos que considerar muchísimo la diversidad de los grupos en su participación no es lo mismo hablar de un país que de otro nuestros sistemas al ser fragmentados al ser muy diversos tienen procesos de participación y de involucramiento completamente distintos en donde hay algunos modelos que se ajustan o se pueden tropicalizar como se dice corrientemente pero en otros se tiene que conformar y se tiene que hablar según los intereses también de todos los actores estas iniciativas existen hay muchas de ellas y sobre todo hemos observado que hay muchas perspectivas que tienen que ver sobre todo con preguntas relacionadas al acceso al acceso finalmente de la tecnología para su uso y tener la disponibilidad, tener la afordabilidad de esa tecnología cuando uno la aprueba porque en muchos casos se hace la evaluación y puede que no se apruebe entonces es ahí también donde uno tiene que mirar muy bien qué es lo que pasa con este proceso de participación ahora yo quisiera afirmar y decir habiendo hecho tanto trabajo en el tema de capacitación o fortalecimiento de capacidades desde el APA o desde el Latin American Patient Academy con más de 300 grupos en la región y hablando mucho del proceso de participación de HTA es que los pacientes quieren formar parte de estas mesas no quieren estar ahí solamente para estar o para estar sentados entonces en ese proceso grande de participación y de trabajo que se tiene que hacer hay toda una situación fíjense que yo hace algunos años cuando me invitaron también creo que fue en el año 2022 en un seminario parecido hice una presentación con esta misma tabla que ahora ha evolucionado fíjense que ahora tenemos muchos otros países que tienen el cuadrito verde en donde se habla que tienen una buena participación que hay buenos espacios y en otros países donde todavía se puede mejorar o hay oportunidades para mejorar pues bien estos países en donde hay realmente gran evolución son Brasil, Colombia y Argentina en donde hemos visto claramente y hemos escuchado de Brasil y de Colombia en los ejemplos que hay procesos ya institucionalizados en donde hay espacios de participación, de colaboración y sobre todo hay comités que proveen input en las consultas públicas y los pacientes están siendo involucrados y sobre todo hay esfuerzo de parte de ellos a tener un espacio de consulta y un espacio de trabajo con estos grupos de pacientes o con estos representantes ¿no? eso es importante de mencionar y de mirar porque me gustaría decirles que bueno hace unos años estos cuadraditos todos eran más o menos rojos ¿no? y ahora tenemos algunos que son verdes y algunos que están ya en oportunidades de mejora lo cual demuestra una evolución y un claro interés de parte de los gobiernos de parte de los tomadores de decisión de incluir la voz del paciente y de incluir al paciente experto en estos procesos ¿no? bueno, algo que también es importante es que necesitamos mirar esto del fortalecimiento de capacidades ¿no? para el involucramiento de pacientes no solamente tenemos que mirar y no solamente tenemos que ver que esté en la mesa sino que tenga algo importante que decir que pueda mejorar el proceso ¿no? que pueda contribuir con este mismo sin embargo tenemos que considerar también que en América Latina más del 90% de las organizaciones que trabajan con pacientes están enfocados en temas de apoyo a la comunidad o sea, hay solamente un 10% que trabajan en política o en política pública y hay muchos approach hay muchísima diversidad en los approach de participación de pacientes lo cual dificulta en algunos casos esta evolución hacia la participación y hacia la buena vista y el interés de poder involucrar a los pacientes ¿no? en estos procesos hay que mirar cuándo el paciente tiene algo que decir por qué, dónde ¿no? y en qué momento ¿no? entonces eso es importante a mí me gusta siempre mirar y sobre todo alinear las expectativas de ambos lados ¿no? tanto de los grupos porque tienen que saber qué van a hacer en esos espacios como de los espacios de participación mismos para que tengan reglas de juego claras en donde sepamos todos por transparencia qué es lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y para qué sí ¿no? eso es importante también siempre delinearlo en el momento de la participación no tenemos una cultura muy grande de involucrar a los pacientes efectivamente ¿no? entonces es ahí donde es importante la regulación y sobre todo mirar estas oportunidades que tenemos ¿no? en nuestra región en la América Latina hay muchos desafíos pero también hay oportunidades ¿no? entre los desafíos me gustaría mencionar y yo sé que esto suena como siempre lo repetimos pero es una oportunidad también de mejorar es que tenemos sistemas muy diversos y un desarrollo muy desigual en los modelos de salud ¿no? tenemos recursos limitados hay factores culturales que influencian muchísimo la participación de los pacientes tenemos bueno mirar sobre todo en el desafío acaba de hablar Manuel y nos ha mostrado que los pacientes son elegidos democráticamente ellos mismos eligen a quienes van a representarlos pero ahí también hay un desafío en algunos otros países en donde estos pacientes serán soportados sostenidos y validados por quienes votan por ellos en el futuro ¿no? entonces es ahí donde también es importante evaluar la participación de ellos evaluar también el feedback que reciben los pacientes de sus representantes y finalmente mirar como desafío el tema de entender la información técnica y los espacios técnicos en los que estamos desarrollando esa participación en oportunidades evidentemente hay una una oportunidad enorme de colaboración de colaboración entre todos los actores me refiero a todos los actores de la mesa que tienen que ver con pacientes pagadores clínicos y los oficiales de gobierno hay una oportunidad enorme de intercambio y promoción de la alfabetización en salud de conocer un poco mejor todas estas técnicas la capacidad de construir nuevos modelos sobre todo de participación y public involvement se llama así en inglés ¿no? y mejorar los procesos ¿no? y bueno darle un valor diferenciado a ese proceso porque se involucran a todos los actores eso nos parece súper importante como parte de las oportunidades de involucrar a los pacientes y bueno yo quiero dar como unos finales unos pensamientos finales ¿no? estamos en un reconocimiento grande de que necesitamos mejorar estos espacios involucrar a los pacientes es importante tenemos que compartir la experiencia reaccionar sobre todo al trabajo que tienen las agencias participar sobre todo en forma más pública y empoderar a estos pacientes sobre todo para poder hacer que ellos puedan tener realmente una una silla en la mesa pero que realmente sirva por eso a mí me parece importante también mirar los mecanismos de evaluación de esa participación para ver realmente cuánto están aportando estos pacientes en estos procesos ¿no? y finalmente pues la última diapositiva mía que tiene que ver con el potencial que tenemos en el futuro ¿no? estamos en un momento muy importante en la región en donde estamos estableciendo las reglas de juego en donde tenemos bastante voluntad y ganas de poder hacer que los pacientes expertos puedan tener una una silla en esta mesa ¿no? pero es importante formalizar los procesos tener buenas regulaciones buenas guías se ha trabajado con la APA en Colombia por ejemplo para para formalizar un proceso de participación y una guía de participación de ahí han salido procesos súper interesantes que el mismo IETS ha generado y eso me parece muy interesante también en Colombia por ejemplo donde ellos han empezado a capacitar a los pacientes para que puedan realmente tener un rol y entender bien el proceso y su rol ¿no? ha habido es importante también tener buena educación y buen entendimiento del proceso mismo para reconocer la expertise que tiene el que participa en ese proceso y pues finalmente mirar que estas en estos procesos existe experiencias positivas y que poco a poco este engagement o este proceso de participación se va a hacer más fuerte y fortalece las relaciones y sobre todo el respeto y la confianza y pues finalmente tener soluciones en donde los pacientes participan y puede haber buenos resultados y también resultados innovadores en el tema de los procesos de aprobación o de los procesos de assessment que tenemos ¿no? Entonces es importante considerar que todo esto no se puede dar tan fácilmente no es un proceso tan simple es una evolución pero en esa evolución me da muchísimo gusto ver que hay personas porque esto depende también de personas no solamente los gobiernos o las regulaciones son personas quienes hacen eso tienen mucha más voluntad ahora que hace algunos años y están mirando que el valor de la participación de aquellos que conocen de primera mano la situación del paciente es importante eso es algo que tenemos que considerar humanizar un poco más estos espacios pero también profesionalizarlos para que podamos tener mejor acceso mejor participación y mejor posibilidad de interacción y de búsqueda de soluciones compartidas para tener éxito en la validación de algunas tecnologías que vienen muchísimas gracias para mí siempre un placer estar con ustedes y gracias por la invitación muchísimas gracias Eva tenemos muchas preguntas acá pero muchas fueron ya respondidas por los los presentadores muchas gracias eh tenemos algunas acá ahí tenemos poco tiempo solo cinco minutos creo para las preguntas tenemos una pregunta general acá de Carmen González eh ¿cómo pueden ayudar a incentivar las investigaciones lideradas por pacientes? ¿cómo podemos trabajar en los sesgos de los sistemas sanitarios en los resultados informados por los pacientes? no creo que es una pregunta direccionada para específicamente para uno de los presentadores si hay alguien que eh desea hacer la respuesta me encantaría no sé si es Ana o Eva hola 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 cómo se pueden ayudar a incentivar las investigaciones lideradas por los pacientes yo sí que creo que últimamente las las simplemente que que la evaluación de tecnologías sanitaria sea capaz de incorporar estas estas eh estas investigaciones lideradas por pacientes me parece que es un buen incentivo para 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 que se haga cada vez que sea en en Europa por ejemplo ya se están incluyendo algunas eh investigaciones realizadas por pacientes en en los en la evaluación de tecnologías sanitaria europea y creo que esto incentivará a las organizaciones de pacientes a promover más investigaciones que puedan ser incluidas a largo plazo hay otras preguntas acá eh por ejemplo una acá en en la tan hay muchas brechas tanto en recursos de apoyo de apoyo como la sustentabilidad de las tecnologías para tener acceso efectivo como podría abordarse desde las asociaciones de pacientes cuando muchas veces depende del presupuesto de la república del gobierno no sé qué no sé qué si es no yo puedo puedo decir algo eh como pueden ayudar las asociaciones de pacientes a a nosotros como investigadores lo que más el insumo que más necesitamos son datos eh información y eso muchas veces las asociaciones de pacientes de pacientes son las que cuentan con toda esa información nosotros hemos solicitado muchas veces a ellos y no solamente en una cuestión puramente económica sino como les dije nosotros evaluamos el impacto social de las tecnologías y tratamos de ver el impacto en la equidad y yo creo que las asociaciones nos pueden ayudar mucho en esa información en ver la desigualdad de base que hay no solamente dentro de los países en Latinoamérica sino que dentro de los países también los diferentes subsectores tenemos mucha inequidad y poder identificar esa inequidad creo que a nosotros nos ayudaría muchísimo Gracias Manuel una pregunta que yo tengo también no sé si Rabia tiene algunas preguntas para poder terminar que creo que América Latina como Eva habló ha desarrollado mucho la participación el involucramiento y la participación de pacientes sin embargo aún tenemos muchos desafíos y muchas oportunidades y ahí me gustaría que Andréa y Manuel se pudiera hablar un poquito cuáles son los principales desafíos y las oportunidades que ustedes tienen ahí en Brasil y en Argentina en este momento para involucramiento de pacientes en Brasil lo difícil es lograr que el proceso sea más inclusivo queremos buscar la manera de trabajar con movimientos sociales también con grupos indígenas y poblaciones rurales queremos fomentar un mayor diálogo también con los gestores de la salud y trabajar con los niveles locales y municipales en lo referente a la inclusión de tecnologías de la salud en los sistemas sanitarios en Argentina no todos los pacientes conocen lo que es la CONETEC y si lo conocen muchas veces no saben lo que hacemos así que una brecha muy importante creo que es la información dentro de la CONETEC y el año pasado hemos diseñado un curso que todavía no lo hemos publicado pero la intención es publicarlo este año un curso donde nivelamos a los pacientes, informamos es un curso de divulgación y creo que eso nos va a ayudar mucho a que ellos nos comprendan lo que estamos buscando y también que tengan una participación más efectiva creo que esa es una de las brechas más importantes que tenemos y todavía con el recurso que tenemos nos cuesta dentro de la CONETEC poder llevarlo a cabo no es formal la voluntad que no lo hacemos pero estimo que en los próximos años creo que vamos a poder tener mucho más involucramiento de estos pacientes yo tengo algo que adicionar en este tema justamente de fortalecimiento de capacidades creo que hay una brecha enorme en la región todavía en el fortalecimiento de capacidades de aquellos que quieren y que pueden participar en estos espacios no hay un conocimiento armonizado para poder participar creo que también hay un modelo muy interesante con Manuel y también el modelo que tiene el IETS de capacitar un poquito al paciente o al que fue elegido para la mesa técnica para que pueda entender mejor su rol eso es algo que todavía no tenemos como bien institucionalizado y que pasa que cualquiera quiere entrar que cuando se sienta evidentemente lo que tiene que decir o el aporte que tiene que dar no es suficiente o no es válido en el proceso que estamos hablando entonces por ahí yo también estoy muy ansiosa de ver Manuel el producto de esta capacitación y pues también poner a la orden algunos de los recursos que el APA tiene para poder ayudar de alguna manera a que estos pacientes o estos consumidores puedan tener un rol en donde se entienda el proceso y se aporte realmente Muchas gracias creo que si los ponentes quieren hacer unas palabras finales para después pasar para Arabia que va a ser el cierre de la sesión me gustaría mucho de agradecer de felicitar a todos todos los mensajes que recibimos de agradecimiento y felicitaciones por este webinar nuestro próximo webinar va a ser en 17 de mayo sobre evaluación de tecnologías de salud digital junto con la red española de TS entonces si quieren hacer algunas palabras finales después ahí usted puede hacer nuestro cierre de nuestro webinar gracias Nadia quiere hablar? entonces pasamos a Arabia para hacer ese solo para solo para complementar tuvimos hoy 269 personas acá con nosotros entonces es un tema muy interesante para la región para nosotros también para ampliar la participación social y mejorar los procesos de TS en la región llegamos a 269 personas con nosotros hoy en viernes muchas gracias como has dicho ha habido una mayor participación me complace mucho ver el nivel de interés en la región y quisiera agradecer a todos los ponentes por sus excelentes presentaciones y al público por su atención y por sus preguntas en el chat creo que todos nos hemos beneficiado de compartir nuestras experiencias seguramente como dije al inicio ahora tenemos un memorándum de entendimiento con la OPS y estaremos organizando otros eventos de este tipo quisiera aprovechar lo que dijo Alexander y decir que el 2024 y el 2025 serán años en que se celebrarán muchas y reuniones importantes en la región en América Latina una de ellas será en Cartagena Colombia en el mes de agosto mis colegas compartirán la información sobre la reunión en el chat en agosto estaremos en Cartagena para una reunión regional y en el 2025 volveremos a América Latina para la reunión anual de H y en 2011 nos reunimos en Brasil y esa reunión tuvo un impacto enorme en América Latina porque reunimos experiencias internacionales en la región y los participantes de la región pudieron asistir aprender los unos de los otros y esto siempre es útil esperamos verlos en esas dos reuniones futuras y en junio estaremos en España en Sevilla para la reunión anual de este año espero verlos allá ha sido un placer estar con ustedes acompañarlos les deseo unos meses muy fructíferos hasta que nos volvamos a ver hasta luego gracias gracias muchas gracias a todos gracias adiós gracias 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 gracias